Estoy cansada de las bitches y de su veneno. Estoy cansada de que no me acepten como una de ellas. Me gusta Barbie, pero ya no las hacen como antes. Quiero ser bailarina, quiero tener estilo y me quiero graduar, pero no puedo. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me va a entender? La Ramona ¡Wow! Es súper básica, como yo. No es una bitch, pero tampoco es una Barbie. Simplemente es Ramona. Mira cómo se mezcla con las bitches. La aceptan como una de ellas. No parece diferente. ¡Wow! Barbie, tienes visitas. ¿Quién podrá ser? ¡Wow! ¡Ramona! Te robaron la medalla. Seguro fue Ramona. Te bajaron el novio. No fue la Stacy. ¡Fue Ramona! ¡Y le puedes cambiar el color del cabello! La reggaetonera. La aventurera. La que te busca la bolsa. La princesa. La cuarentena. Todas las Ramonas y la mansión de Ramona se venden por separado. La DUI ¡Fue Ramona!